Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Juárez. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de ya si no lo has hecho, si crees que las águilas de la América vencerán al Juárez. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál de estos dos equipos, si América o Juárez, cuál de estos dos es tu favorito. Y también por qué no, comenta desde qué ciudad o países que lo apoyas. Les estaré dando un like a todos sus comentarios y también si comentan les estaré mandando un saludo en mi próxima. Amigos, que y si hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes les quiero pedir un favor bastante especial. Como saben, estamos a punto de llegar a los 400 mil suscriptores y me gustaría que fueran parte de esta gran familia futbolera. Así que amigos, escríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas este gran partido. Y bueno banda, continuamos con la actividad de la jornada número 3 y el día de hoy amigos se juega un partido bastante interesante. Cuando el equipo de la América busca aprovechar su localidad y recibe en cancha del Estadio Azteca al equipo de Juárez. Amigos, antes de continuar con este video les quiero comentar que este partido fue aplazado. Se pretendía que este partido se jugara el día de hoy. Cracks, por un lado tenemos al equipo de la América, las Águilas, dirigidas por Santiago Solari. Llegan a este partido no tan bien, debido a que la jornada pasada les tocó visitar la cancha del Estadio BVA y en esa ocasión terminaron por perder por la mínima diferencia 1-0 ante el Monterrey. Ahora el equipo de la América buscará aprovechar su condición de local cuando reciba en cancha del Estadio Azteca al equipo de Bravos. Y seguir sumando puntos para conseguir su objetivo que es clasificar entre los cuatro primeros puestos. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Juárez, los Bravos, dirigidos por Luis Fernando Tena. Llegan a este partido no tan bien, debido amigos a que no han sumado de a tres puntos en el presente torneo. En la jornada 1 empataron a 1 contra el Pachuca y en su más reciente partido que jugaron fue contra el equipo de Tijuana, terminaron por empatar a 0. Por lo que para el Bravos es importantísimo sumar de a tres puntos. En la tabla general amigos, encontramos al equipo de la América en la décima posición con tres puntos. Mientras que el equipo de Juárez se encuentra a tres puestos abajo, se encuentra en la posición número 13 con dos unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre América y Juárez correspondiente a la jornada número 3 podrá seguirlo a través de la señal en vivo de... El canal 5, a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México, en Estados Unidos dará inicio a las 7pm hora del Pacífico y a las 10pm hora del Este y se verá por la señal de tu DN. Muy bien, si no cuentan con estos servicios, pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Amigos, recuerden que este partido se jugará el miércoles 3 de febrero a las 9pm. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.